Jan Böning va de camino a casa. Este joven político de 33 años tiene que cruzar todo Berlín y a menudo va en coche. Pero el vehículo no es suyo, lo comparte con 40 personas. Nunca tuve un auto y a veces hay momentos en los que de verdad es muy útil. No siempre se pueden transportar las cosas en un bolso o en la bicicleta, entonces es muy práctico poder usar un auto. Me he acostumbrado y ahora lo uso casi siempre, incluso en situaciones en las que antes no se me habría ocurrido usarlo. Antes había que devolver los autos puntualmente en un punto determinado, pero con la nueva organización los autos están por toda la ciudad. Una aplicación muestra dónde se encuentran. Solo hay que abrir, mirar si el antecesor lo dejó todo en buen estado y adelante. Jan Böning paga unos 30 céntimos por minuto. No tiene que ocuparse del seguro, combustible, reparaciones ni costes del aparcamiento. De eso se ocupa el arrendador. Una vez llega al destino, aparca y ya está. Cuando quiero salir por la noche, si quiero tomar una cerveza, puedo ir con el auto y volver en metro. A la mañana siguiente no tengo que ocuparme de ir a buscar el coche como en el caso de que fuera mío. Es una gran ventaja, puedo salir de casa, mirar el celular e ir a buscar un auto. Lo uso y lo vuelvo a dejar. Según el estado de ánimo y las necesidades, Jan Böning elige un auto u otro. Depende de si hace buen o mal tiempo, si hay estacionamientos o si va a hacer muchas compras. El concepto tiene una gran acogida. En Alemania, el número de usuarios se duplicó en tres años. Más de medio millón de personas comparten auto. La importancia del vehículo, entre tanto, cambió mucho. Nos explica Frank Wolter, del Centro de Innovación de la Movilidad y Transformación Social. Nuestra generación no aspira a tener un auto. Se trata de poder usar uno, pero no de tener uno propio. A la gente ya no le importa tener un auto de marca concreta. Las nuevas generaciones prefieren gastar el dinero en viajes o en un smartphone nuevo. Los jóvenes solo se compran un auto muy tarde en caso de que lo hagan. Para ganar adeptos, los fabricantes ofrecen movilidad. Las marcas de car sharing quieren fidelizar a los más jóvenes y ganar dinero. Saben que el sistema de transportes del futuro será muy distinto al actual. Será más fácil. No tendremos cinco sistemas tarifarios de ocho proveedores distintos. Habrá un acceso único a todo el sistema. Significa que la movilidad en la ciudad será mejor y que la propiedad de vehículos de transporte, en especial los autos, disminuirá considerablemente en la ciudad. Parece un modelo con ventajas para todos, pero en realidad solo tiene sentido para los habitantes de las grandes ciudades. Aún así, para quien tiene que hacer recorridos largos todos los días, el car sharing puede resultar bastante caro. Pero para Jan Böning es la solución perfecta, sencilla y flexible. El argumento principal para no tener un auto propio es el estrés. Hay que repararlo, aparcarlo, cuidarlo, llenar el depósito, compartir el auto no te da estos problemas. Y así seguirá moviéndose Jan Böning en el futuro, con autos ajenos. Naturalmente, siempre y cuando encuentre uno disponible.